Nacajuca, Tabasco. Menos 17 de mayo de 2012. En la continuación de su campaña, el profesor Pedro Landero López, candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la presidencia municipal de Nacajuca, convenció a los habitantes del poblado Tuxta que sus propuestas de gobierno son mejores porque recogen las necesidades de la población y están programadas de acuerdo a las posibilidades económicas del ayuntamiento, pues de lo contrario serían simplemente falsos compromisos que ni con firmas ni sellos se pueden cumplir. Por lo anterior, dijo que su gobierno será transparente, con rendición de cuentas y cuidando el dinero de los nacajuca, que son un pueblo sufrido aún teniendo tanta riqueza que no se ha sabido aprovechar. Venimos hoy a presentarles un proyecto de gobierno con propuestas viables y sustentadas pero también a pedirles su apoyo para que podamos hacerlas realidad. No estamos aquí para ofrecerles lo que no podemos cumplir ni afirmar compromisos porque nosotros si tenemos honorabilidad y valoramos la palabra empeñada, afirmó. El candidato a la alcaldía detalló que precisamente una de sus propuestas consiste en un programa de bacheo, mantenimiento y construcción de banquetas en la ciudad, así como el mejoramiento de caminos rurales, dentro de los que está considerada esta comunidad. Otra de las propuestas que fue muy bien recibida por las familias del poblado Tuxta es el otorgamiento de útiles escolares, mejoramiento de vivienda, desayunos escolares, agua potable, etc. El poblado de Tuxta está con el profesor Pedro Landero y todos los candidatos de la coalición, ya que de las administraciones perredistas han obtenido beneficios para su comunidad como es el apoyo al teatro chontal, pavimentación de carreteras, alumbrado público. Estamos cansados del gobierno priista que sólo promete en tiempo de campaña y no cumple absolutamente nada. Confiamos en su triunfo, confiamos en usted profesor, saldremos vencedores, comentó don Víctor Hernández. Otros compromisos de Pedro Landero López con el pueblo de Nacajuca es el mantenimiento de las lámparas del alumbrado público, pensión de la tercera edad y discapacitados, ampliación del drenaje, vigilancia policiaca, recolectores de basura.